Vamos a empezar sin ningún propósito, sin ninguna fórmula. Nada, no hay nada que tenga que ser de una manera determinada. Tampoco este momento debe ser otra cosa que lo que es. Solo queremos ser conscientes, más conscientes. No queremos cambiar nada. Nada hay que tenga que ser de otra manera. Vamos a dejarnos estar donde estamos. Vamos tomando conciencia de cómo es este momento. ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué se mueve en mí? ¿Qué sucede en mí cuando no tengo que hacer nada para cambiarme? ¿Para estar de otra manera? Dejamos ser lo que somos en este momento. Nos dejamos estar. Al igual que permito algún ruido externo que llega hasta mí, también hay toda clase de sentires en nuestra atmósfera interior. Todos tenemos un paisaje emocional interior, hecho de nosotros mismos. Y fuera de ver si estoy contenta o descontenta con ese paisaje emocional, pongo toda mi atención en la neutralidad de mi mirada sobre ello. Allí donde se dibuja mi vida en él, puedo mirarlo desde la neutralidad, la ecuanimidad. Miro el paisaje por el simple hecho de seguir sus líneas, sus colores, sus formas, sus caras. La vida que ha sido vivida sobre ese dibujo de mi yo interior. Neutramente la veo. Eso no es incompatible con el flujo de la experiencia, el flujo de la conciencia que es. Independientemente de ti, de tu intención, ese flujo es, entrando por la puerta del presente, con todo lo que trae con él, ese flujo es, está siendo. No pretendo nada, sin ningún propósito. Respiro, solo sé que respiro. Respiro. El mundo con todo ese ruido que genera, nos trae hasta aquí, a la conciencia del silencio presente. Presto atención al sentir, puedo sentir, quizá alguna incomodidad física, quizá alguna situación de mi vida incompleta. Tenemos un sentir que nos da toda esa información. Nos da el dolor de sabernos en el samsara, en esa rueda sin fin, en la oscuridad, lejos de Dios. Veo ese dolor, no es otra cosa que un anhelo de lo superior, de lo que el mundo no puede darte. Si eres totalmente sincera contigo mismo, sabrás que tu anhelo no ha sido nunca completado. Se ha acercado, le has puesto toda tu voluntad para que eso sea posible. Has luchado por ese encaje con la situación, aún a costa de ti misma, sobre todo a costa de ti misma. Pero en ningún momento tu anhelo se ha saciado plenamente. Y eso sucede porque tu anhelo es siempre de lo superior. Lo que anhelas, realmente, no lo puedes encontrar en este mundo de formas cambiantes. Tu aspiración es siempre de lo superior. Porque estás hecha de lo superior, eres lo que anhelas. Solo tú puedes proporcionarte el bálsamo que nutre tu anhelo. Y no te lo puedes proporcionar si antes no lo descubres en ti. Porque es un acto dador contigo misma. Tú te das a ti lo que tú eres. Es una entrega de reconocimiento lo que es lo mismo. Es un acto de conciencia. Un acto, un encuentro de tu conciencia con la conciencia. Y lo que te des, serás. No está equivocado tu anhelo. No lo está. No es erróneo tu anhelo. Es real. Y así debes vivirlo. Tu anhelo no debe ser aplacado, amoldado, disminuido, encajado en algo. No. Tu anhelo no está a tu disposición. No es tuyo. No es de la persona. No lo podrás aplacar por mucho que lo intentes. No podrás hacerlo. Pero dale el permiso para que encuentres su camino. Para que te guíe. Para que te lleve. Él dirige y tú le sigues. Síguele. Bien despierta. Te va a llevar al lugar que más deseas.